¡Ey! ¡Qué onda, banda! ¡Yo te dicta! ¿Cómo están? ¡Espero que de maravilla! Yo soy el Xavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay. Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de las nuevas aventuras del Xavi. Efectivamente, papayines, y pues bueno, la verdad es que ya no aguantabas más las ganas de poder grabar otro episodio de las nuevas aventuras. Así es de que, pues bueno, estamos lo que es ya dentro de lo que es la casa, y pues bueno, no precisamente dentro de la casa, sino estamos en lo que es en el almacén donde tenemos prácticamente todo lo que son los materiales. Y como pueden ver, papayines, a lo que es mi lado derecho tenemos lo que es el cofre de experiencia, que por cierto les tengo lo que es una buena y una mala noticia. La cual, bueno, primero les voy a decir la mala noticia. La mala noticia es de que al momento de llegar a lo que era la casa, resulta que cuando bajé para poder ver qué teníamos en la parte de abajo, resulta que lo que era el cofre de experiencia ya no estaba. Así es, papayines, ya no estaba lo que era el maldito cofre de experiencia. Y lo segundo, bueno, que en ese caso lo que es la buena es de que tuve que volver a crear lo que es el cofre. Afortunadamente todavía tenía alguno de los materiales para poder crearlo. Efectivamente, papayines, así es de que mi buen amigo Xavi del día de hoy nos va a acompañar, ya saben, como siempre en lo que es en las nuevas aventuras. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer lo que es el día de hoy? Como ya habíamos quedado, como ya habíamos quedado, papayines, pues bueno, vamos a hacer lo que es la investigación acerca, bueno, más bien, vamos a ir a equipar, bueno, primero, a ver, a ver, a ver, a ver, Xavi, primero por parte, señor. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero, primero nos vamos a equipar, claro que sí, nos vamos a equipar, señores, nos vamos a equipar, ya saben, llevando lo que es la mochila, llevando lo que es una nueva armadura, bueno, no nueva armadura, sino la armadura que ya teníamos, llevar lo que es la armadura, la mochila, y aparte también algunos otros, este, recursos para poder investigar lo que es más a fondo la cueva, donde anteriormente ya habíamos estado. Así es, papayines. Y pues bueno, ok, entonces, ya dicho esto, vamos a comenzar con lo que es, lo que es la, lo que es este, ¿cómo se llama? Primeramente, a dejar lo que es la experiencia, como pueden ver, aquí está lo que, o sea, la verdad es que, a ver, la verdad es que me sorprende demasiado, papayines, porque teníamos 11 de experiencia, 12 de experiencia, y resulta que ahora ya nada más teníamos 7. Entonces, la verdad es que no sé qué carajos esté pasando, que al momento de poder dar, bueno, más bien, a ver, cada vez que yo me meto a un server a jugar, y precisamente no con esto, no con este, no con los mods, vaya, no con los mods, cada vez que me meto a jugar a un servidor y que no es con los mods, obviamente ya cuando regreso a lo que son las aventuras del Chavit, únicamente me respeta lo que son los de, ¿cómo se llama? Lo que es la experiencia que había yo conseguido dentro de lo que era el servidor. Así es de que, bueno, esto realmente es algo que me está desesperando, y que también a su vez me está haciendo enojar, ya que en este momento tendríamos que tener fácil unos 30 de experiencia, para poder hacer lo que son nuestros encantamientos de las espadas y las armaduras. Efectivamente, papayines, pero bueno, en fin, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir por acá de este lado, tenemos lo que es 14 de diamante, todavía no lo quiero ocupar, todavía no lo quiero ocupar porque todavía quiero así como que, este, juntar más diamante todavía, para que de esa forma también podamos, para que de esa forma también podamos, este, hacer lo que son nuestras armaduras, vaya, ¿no? Esto es piedra, esto de aquí lo vamos a poder acocinar, esto es un horno, vamos a colocar lo que son los talones de madera, este, vamos a dejar esto, esto, vamos a también a dejar, oh, que por cierto, recuerden que en el capítulo anterior, conseguimos lo que eran las semillas de calabaza y también conseguimos lo que eran las semillas de sandía. Así es de que, pues, bueno, vamos a dejar lo que es esto, vamos a dejar también lo que es la obsidiana, que precisamente, bueno, la había equipado la obsidiana para poder crear lo que era de nuevo, el cofre de crafte, el cofre de experiencia, papayines, ¿ok? Entonces, aquí, en esta parte de aquí, bueno, como pueden ver, tenemos lo que son varias hachas, la cual ya tenemos una aquí, la cual también me la voy a llevar por si acaso necesitamos algo más de madera. Entonces, bueno, aquí creo que ya no hay nada más que dejar, porque aquí son nada más puras herramientas como picos, palas y todo esto, ¿de acuerdo? Aquí, en esta parte de aquí, voy a llevarme de toda manera lo que son los dos arcos, por cualquier cosa. Voy a llevarme lo que son los dos arcos, tenemos solamente lo que es una espada de iron, la cual ya se nos va a acabar. Entonces, bueno, creo que teníamos suficiente de iron todavía, ok, perfecto, tenemos suficiente de iron. Y antes de que suceda cualquier cosa, ¿ah? ¿Pero qué? A ver, a ver, ¿qué carajo está pasando lo que es en las nuevas aventuras del Shabit? Aquí, en esta parte de aquí, estaban mis hornos, pero ¿qué? Ok, perfecto, no pasa nada, hay que volverlos a hacer y no pasan absolutamente nada, simplemente se vuelven a hacer. Ok, venga, vamos a hacerlos de nuevo, lo que son los hornos prácticamente. Ok, tenemos por acá, eran uno, dos, eran cuatro, si mal no me equivoco, ahí van dos, tres y cuatro hornos, perfecto. Tenemos aquí lo que son los cuatro hornos, papayines, los cuales, ¿ah? Ok, a ver, tenemos cuatro hornos, sí, claro que sí, tenemos cuatro hornos, ok, perfecto. Tenemos cuatro hornos y, bueno, vamos a poner, si mal no me equivoco, vamos a acabar esto de aquí, que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, perfecto, tampoco tenemos lo que es un pico, la verdad es que no sé si teníamos picos de este lado, no, no tenemos picos de este lado, ok, ni modo, vamos a picar, bueno, a ver, a ver, a ver, Shabit, tenemos bastante tiempo todavía y podemos crearnos lo que son los picos de iron. Así es de que, mi querido Shabit, tú tranquilo, yo nervioso, perfecto, ahí ya estamos. Ahora sí, venga, vamos acá de este lado, agarramos lo que es el pico y picamos aquí uno, y picamos aquí otro, y se supuestamente, ok, supuestamente, ok, ya la regué, porque supuestamente, ok, la chí, en serio, compadre, y eso, ah, las semillas, ok, perfecto, esto lo ponemos aquí, esto lo ponemos acá, supuestamente tendría que ser tres, tres de espacio, ok, aquí, uno, dos, tres, y ya, no, ok, perfecto, no está quedando, no está quedando, y me estoy encabronando, señores, me estoy encabronando, ok, perfecto, ok, no, 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 tranquilos, ustedes tranquilos, y yo nervioso. Así es de que, ok, voy a poner otra vez esto por acá, y voy a dejar lo que son dos espacios, claro, dos espacios, aquí, voy a dejar uno aquí, y acá de este lado dejamos dos espacios, y de este lado, ok, perfecto, ha quedado, creo que entre comillas, cuadrado, ok, entonces, bueno, ya tenemos lo que son los hornos, vamos a, ok, la chingada, compadre, ok, bueno, aquí lo tenemos, y ponemos lo que son los hornos, ok, ya tenemos ahí lo que son los cuatro hornos, y... mierda, ¿dónde carajos tenemos lo que es el carbón? ok, perfecto, de hecho, que por cierto, de hecho, quiero hacer una prueba, porque, bueno, yo había visto que supuestamente, no me acuerdo dónde era, creo que sí era aquí, ok, a ver, vamos a ver, quiero ver, no, 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 es que, es que, a ver, a ver, supuestamente, ¿cómo, cómo carajos? ok, bueno, en fin, no me interesa, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué es lo que voy a hacer? bueno, ok, voy a poner esta parte de aquí así, voy a agarrar algunos cuantos, obviamente no voy a dejar toda la madera, ahí estamos, no, 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 ok, perfecto, vamos a agarrar, carajo, ok, aquí, 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 ok, perfecto, vamos, ni pedo, uno por uno, uno por uno, ok, ahí estamos, y voy a poner aquí lo que es, no, 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 voy a poner el mineral de oro, aquí, voy a poner otra madera, y voy a poner lo que es la carne, aquí de este lado, no tengo ya más madera, pero voy a poner lo que es más iron, claro, ok, vamos a, vamos acá de este lado, vamos a agarrar lo que es más madera, ok, perfecto, bueno, parece que tenemos que ir por madera, papayines, parece que tenemos que ir por madera, porque eso nos puede facilitar las cosas en cualquier momento, así es de que, pues bueno, ok, aquí vamos a dejar cocinando lo que es esto de aquí, mientras vamos a ir acá de este lado, y aquí vamos a dejar lo que son las semillas, porque esto lo vamos a utilizar más adelante, igual que también estas semillas, yo no, yo no sabía, y bueno, esas semillas son las que te dan el trigo, perfecto, papayines, y que por cierto, les tengo otra sorpresa, que les tengo, que les quiero mostrar el día de hoy, pero bueno, se las voy a mostrar en un momento más, y ok, perfecto, tenemos lo que es el 18 de cuero, que precisamente, bueno, esto va aquí en las cosas varias, tenemos ya 25 de cuero para poder crear lo que son, lo que es este, una mochila más grande, pero que carajo, papayines, no está la estúpida mochila, pero que carajo está pasando señores, a ver, a ver, quiero que me diga, que alguien me explique, por qué carajo no tengo mi mochila aquí, si supuestamente mi mochila yo la tenía aquí cargando, igual y bueno, me fui con la finta, ¿esto qué es? piel de conejo, ok, entonces yo me fui con la finta de que yo la había dejado aquí, ¿eso qué es tinta? ok, y resulta que ahora no está la estúpida mochila, esto, de verdad, papayines, que esto me está encabronando, de verdad, a ver, entonces, vamos a dejar lo que son los huesos, vamos a dejar lo que es el lápiz azul, que ya tenemos bastante, ya no vamos a recolectar, vamos a dejar lo que es la perla del ender, que no, que por cierto, ok, bueno, perfecto, ok, aquí supuestamente teníamos que tener otra perla de ender, lo cual no sé dónde chingados esté, no sé qué carajos está pasando papayines, no sé qué carajos está pasando, de verdad, no me la creo, ok, bueno, vamos a dejar lo que es el árbol, vamos a dejar esta parte de aquí, que fue lo que picamos en el otro, ok, por cierto, aquí tenemos lo que es la silla de montar, que muy bueno, ustedes se han de preguntar, bueno chavit, pero tenías dos sillas de montar, bueno, sí papayín, lo que pasa es de que habíamos utilizado una silla de montar, para poder amaestrar lo que es un, o un adiestrar, o amaestrar, no, adiestrar lo que era un caballo, efectivamente papayines, y pues bueno, o sea, bueno, si os mal no recuerdan, o bueno, más bien, si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior también habíamos encontrado lo que era una armadura para caballo, así es de que, pues bueno, ok, vamos a llevar esto, esto vamos por acá, y me voy a poner lo que es, ¿eh? ¿pero qué? ¿pero qué carajo? ok, algo está pasando en la serie de chavit, algo está pasando papayines, y la verdad, esto me está haciendo encabronar como no tienen ni idea, ok, lo que va a pasar, es de que, no, es que de verdad papayines, bueno, ¿qué me pasó cuando recién llegué a la casa? bueno, lo que pasó, es de que abrí esto de aquí, y al momento, ahí como pueden ver, ahí está mi waypoint, porque quise tirar algunas cosas, y sin querer me dio un tic en el maldito dedo, donde avanzo precisamente con el minecraft, bueno, donde precisamente es para avanzar, y me solté un santo madrazo papayines, que pues bueno, tuve que bajar por mis cosas, ponerme en modo creativo, para poder bajar por mis cosas, porque obviamente, este, no las iba a perder, entonces, bueno, ok, ya cerramos ahí, ahí está lo que es mi punto de muerte, obviamente, entonces, perfecto, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¡Ah, carajo! Esto me está, de verdad, estresando, perfecto, vamos primero, vamos acá de este lado, vamos a recoger lo que es el oro, aquí vamos a recoger lo que es la carne, parece que, a ver, agarramos lo que es esto, y lo ponemos aquí, ok, perfecto, aquí vamos a agarrar lo que es el poco de iron, y aquí no tenemos absolutamente nada, ok, perfecto, vamos acá de este lado, y vamos a hacer lo que es otra estúpida armadura, papayines, nos vamos a hacer otra estúpida armadura, así es de que, ok, ok, perfecto, creo que me equivoqué, eres un pendejo, Chavit, ok, ahí estamos, ahí estamos, entonces, hacemos lo que es el casco, quitamos este, quitamos este, y quitamos este, y ya tenemos el casco, ok, perfecto, ya tengo la pechera, ok, me faltan las botas, ok, perfecto, ok, tranquilo, tranquilo, Chavit, es que, es que de verdad, es que de verdad, papayines, no, no me la creo, no sé qué carajo está pasando, no sé qué carajo está pasando en las aventuras del Chavit, ok, perfecto, bueno, otra cosa que también quería comentarles, papayines, es de que ustedes me, miren, aquí, ok, vamos a darle conservar, espero que, espero que valga la pena, así es de que, pues bueno, otra cosa que les quería comentar, papayines, es de que ustedes me la dejaran ahí en el comentario, si quieren que haga lo que es la biblioteca, este, en modo creativo, ah, todavía no acabamos, ok, si quieren que haga lo que es la biblioteca, en modo creativo, o ya sea bien, que tenga que conseguir casi la mayoría de los materiales, para poder crear lo que es la, la biblioteca, ahora sí que, como ustedes me digan, yo lo hago, papayines, así es de que, bueno, la verdad es que quisiera que participaran, y me dejaran ahí lo que son sus comentarios, ¿de acuerdo? va, carajo, siempre me pasa lo mismo, compa, ok, perfecto, agárralo, ok, entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? tenemos una espada de iron, y vamos a generar otras dos espadas de iron, claro, vamos a generar otras dos espadas de iron, y vamos a generar lo que es otros dos picos, ok, vamos a generar lo que son dos picos, ahí estamos, y de una vez, bueno, de una vez, de una vez que ya estamos aquí, vamos a generar lo que es el, la, esta, ¿cómo se llama? esta cosa que es para poder sembrar las semillas, ¿de acuerdo? que la verdad es que todavía no está hecho lo que es, todavía no está hecho lo que es, lo que es nuestro, nuestro cultivo, por así decirlo, ¿no? todavía no está lo que es nuestro cultivo, así de que, pues, bueno, ok, ahora sí, dejamos lo que es el iron, y ya traemos lo que son, este, los palos, perfecto, y ya llevamos lo que son otros picos, vamos, ok, perfecto, a ver, vamos a arreglar todo, vamos a arreglar todo, vamos a poner esto por acá, esto por acá, esto lo vamos a poner acá de este lado, esto, ok, lo vamos a poner aquí, y parece que me pasé de picos, parece que me pasé de picos, ok, a ver, vamos por acá de este lado, vamos por acá, vamos por acá, ok, dejamos este pico aquí, y, no, no es cierto, y, ok, a ver, vamos a dejar este pico acá, este pico acá, este lo vamos a poner aquí, y no me sirve otro pico de más, no sé para qué quiero otro pico de más, ok, lo vamos a dejar, ahí tenemos dos picos, Bueno, no importa, igual y podemos crear lo que son más picos de piedra, ¿no? Ok, vamos a dejar lo que es el crafteo por acá, vamos a dejar lo que es esto por aquí El palo donde van las antorchas, traemos la comida, llevamos lo que es un poco de madera Llevamos el agua, esto, bueno, pues esto obviamente no puede ir aquí Porque eso es... que de hecho eso debería de ir en la basura Pero bueno, ok, ya lo puse ahí y es lo de menos, ok Muy bien, bueno, la verdad es que, a ver, ciertamente no me acuerdo Es que ciertamente no me acuerdo cómo carajos iba el crafteo de lo que es la mochila La verdad es que no me acuerdo cómo iba el crafteo de la mochila, papayines A ver, déjenme ver, es que no me acuerdo si era aquí, aquí, no, no, no No, 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 ya me acordé, a ver Ok, a ver No, 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 no No, 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 creo que este va acá Este va acá Y este aquí, no, tampoco ¿Cómo mierda iba? Ah, carajo No puede ser, no puede ser Que me esté pasando esto Ah, carajo Y pongo esto acá Y si pongo esto aquí No, tampoco Carajo Necesito Ok, necesito llevar la mochila Ah, cabrón Siempre me quiero salir sin llevarme las cosas Ok, a ver Tenemos, tengo todo lo que es aquí esto, ¿no? Ok, perfecto Así es de que Ok, perfecto Bueno, a ver, vamos Bueno, mientras, a ver No, 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 de una vez, de una vez, de una vez A ver, de una vez Es que de verdad que no De verdad que no me la creo, papayines De verdad que no me la creo Bueno, en lo que checo Lo que es el crafteo Les voy a mostrar lo que es el caballo Que es a que A diestré Vaya chinga, carajo Ok, bueno, no, 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 no Primero lo primero, ¿no? Primero vamos ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, ok, ok, ok Sí, ya sé por qué Ya sé por qué me están dando lag Ok, primero vamos a dormir Vamos a dormir Ok Ok, primero vamos a dormir Y ya estando Déjenme ver acá Déjenme ver Ah, 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 ah A ver Ok, perfecto A ver Entonces Primero vamos a lo primero, ¿no? Lo que les quería enseñar Ah, chinga Ah, aquí va a ir donde va a ir la biblioteca Ok, ok, perfecto, perfecto Tranquilo, tranquilo, chavit Ok Ok, a ver Vamos A ver Es aquí Ok A ver Tenemos esto Esto va aquí Esto va Aquí Ok Esto va aquí Y ponemos esto aquí ¿Ah? Carajo, carajo ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué carajo? Ah Creo Que ya entendí Pero si pueden ver que son 3, son 6, son 8, ¿no? Y es que no quiero echar a perder Pero bueno, a ver Creo que acá tenía No, porque era de conejo, ¿no? ¿O sí lo habíamos creado? A ver No, no lo hemos creado Ok, a ver Perfecto Entonces La verdad es que no A ver Así es Ah Es que así es la mochila pequeña Pero A ver A ver Supuestamente son 8 Y apenas llevo 1 A ver Déjenme ver Déjenme Quiero intentar algo Para llevar una mochila Obviamente mucho más grande Aquí 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 Ok A ver Es 1 2 3 3 4 5 Y ya se me acabó Es que ese es el pedo Tenemos nada más 5 Y se supone Que aquí Sería 1 2 3 4 5 6 7 8 Bueno En teoría Tendrían que ser 7 ¿No? Ah Es que me hace falta Ah Es que no le puse El de en medio Pero que A ver 4 5 Y se me acabaron Tenemos 5 Ni pedo Pero aún así Puedo hacer lo que es La mochila Ahí está Perfecto Bueno En fin Vamos a necesitar más Todavía Más este ¿Cómo se llama? Más tel Más hilo Bueno Más telaraña Vamos a dejar esto por acá Y voy a agarrar El tinte Aquí estaría bien Pues de hecho Nada más tienes Ah Tengo rosita No Mejor el rojo ¿No? ¿Qué les parece? Así es de que Bueno Ok Vamos a poner aquí Esto Y ponemos la mochilita Ok Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Ok Perfecto Bueno Ya he hecho esto Papayines Ya he hecho esto A ver Déjenme ver Ah Oh Si no pierdo Si no Si no pierdo Lo que es La noción del tiempo Ok Perfecto Bueno Venga Vamos Ahora sí Ahora sí Vamos por acá De este lado Para poderles enseñar Lo que es el caballo Ok Aquí estamos Y vamos a enseñarles Lo que es el caballo Que la verdad es que Bueno A ver Es que la verdad Ah ¿Qué saqué? Si no es que ya De haber escapado Ok Bueno Vamos por acá De este lado Allí está Allí está Papayines ¿Cómo ven? Eh La verdad es que Bueno La verdad es que Todavía no he creado Lo que es una puerta Para poder entrar A esta zona Como pueden ver A ver Es lo que vamos a hacer hoy A ver Ya perdimos demasiado tiempo Papayines Ya perdimos demasiado tiempo Así de que Pues bueno La verdad es que Han sucedido Demasiadas cosas extrañas Han sucedido Demasiadas cosas extrañas En lo que son los capítulos De Charisla ¿Por qué? No lo sé No me preguntes Así de que Bueno Ok Aquí vamos a picar Esta parte de aquí Picamos esto Picamos esto Perfecto Y aquí podemos entrar Sin problema alguno Ok Aquí la única cuestión Es de que Espero que no se genere Algún monstruo Bueno De todas maneras No pasaría Absolutamente nada Ok Perfecto Papayines Bueno Pues aquí está Lo que es mi caballo Que todavía no le encuentro Lo que es el nombre Sí Vea Venga Vamos a dar una vueltecilla Una vueltecilla Papayín Claro Claro Efectivamente Señores Así es de que Pues bueno Tenemos que ir Hacia lo que es ¿A dónde estamos? ¿A dónde está? ¿Dónde estaba la? ¿Dónde estaba la cueva Papayines? Supuestamente Tendría que ser Lo que es el 5 ¿No? ¿Pero qué? A ver Pero ¿Qué me? ¿Qué carajo ¿Qué está pasando? Señores Esto me está haciendo enojar A ver Creo que está de aquel lado No 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 lo puedo No No puedo creerlo En serio No lo puedo creer Ok Esto me está Molestando Papayines Esto me está Molestando Ok Perfecto Ahí estamos Bueno Nos bajamos Gracias caballito Hermoso Ok Bueno Vamos por acá De este lado A ver Me parece que Ya vamos equipado ¿No? Ya llevamos comida Esto Bueno Obviamente Esto lo voy a dejar En las cosas En las cosas varias Si no es que Pues bueno Si no es que De una vez Voy a Este A tirar A la basura Porque obviamente Ya es algo Que ya no me sirve ¿No? Ok A ver Abrimos Y Y lo aventamos Por ahí Ok Perfecto Muy bien Entonces A ver Vamos a comer un poco Entonces Ya llevamos Lo que es La mochila Ya llevamos Picos Ya llevamos Ahí uno Dos Tres De piedra Ok Esto tampoco Debe de estar Aquí en el inventario Esto tampoco Debe de estar En el inventario Esto tampoco Ok Perfecto Ok Ahora si Entonces Es que Es que de verdad No me la creo Papayines De verdad No No me la creo A ver Supuestamente A ver Déjenme ver Aquí debe de estar En el mapa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están los waypoints? Ah Waypoint ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren Aquí debería De estar Ah Supuestamente Van Ok A ver Entonces Ya llevamos Preparados ¿No? Porque nos vamos A teletransportar Hasta lo que es El punto Donde estábamos Papayines Así de que Para que tampoco No se les haga Tan pesado Ok Ya ya estamos Bien equipados Llevamos comida Ya llevamos agua Antorchas Palos Mesa de crafteo Madera Arcos No llevamos flechas Así es de que Pues bueno Ok Perfecto Vamos a teletransportarnos A lo que es El A lo que es El punto Donde nos habíamos quedado Que supuestamente Era este ¿No? Carajo Se me olvida Ok Permitir trucos Si Ok Otra vez Entonces Vamos al minimapa Vamos a los waypoints Y se supone que era Aquí Donde nos habíamos quedado ¿No? Aquí Pum Ahí estamos Perfecto Era aquí papayines Era aquí Ya me había espantado Dije ¿Pero qué? ¿Pero qué carajo Está pasando? Ok Perfecto Bueno Aquí Vamos otra vez Vamos a bajar De este lado La verdad es que La verdad es que Si no le atino Me voy a morir A ver Y ¡Jup! Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Ok Excelente papayines Bueno Entonces Habíamos entrado De aquel lado Así de que Ahora voy Ahora quiero entrar De este lado Para ver Qué cosas Qué más cosas Podemos encontrar Y sobre eso mismo Creo que de todas maneras Creo que ya habíamos Este Ya habíamos pasado por aquí ¿No? Si efectivamente Ya está La verdad Ok Parece que no pudimos pasar Podemos pasar por acá Por acá Carajo Otra vez Un estúpido Ender Un estúpido Ender Y le voy a poner Un aquí Y de esa forma Ya no puede pasar Déjese venir Déjese venir Déjese venir Ahí estamos Tenemos otra perla De Ender Papayines Excelente Y le he quitado Lo que es el mod Le he quitado Lo que es el mod De las antorchas Carajo Le he quitado Lo que es el mod De las antorchas Precisamente Para que cuando yo vaya Caminando Carajo Upa Ok Se me acabó La espada Ok Entonces precisamente Para cuando yo vaya pasando No me alumbre Y ya sepa yo Donde tenga que colocar Lo que son Las antorchas Ok Bueno Pues aquí no hay Absolutamente nada Y otra cosa Que también les quería Comentar Papayines Y esto que es O porque Podemos ir para allá Pero igual puede ser Por arriba No Igual otra cosa Oh Si 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 Se nos olvidaba Ok Aquí Aquí Y teníamos cinco No Ok A ver Ok Igual me dan Me están dando ganas De ir A lo que es La El respawn De las arañas Miren Nada más Ok Aquí quitamos esto No se de que sea Ok Es de las arañas Ok Y parece Parece que lo hemos quitado Papayines Parece que lo hemos quitado Claro Claro que si Quitamos lo que es El respawn De las arañas Excelente Quitamos lo que es El respawn De las arañas Vamos a poner Una antorcha Por aquí Y Perfecto Ok Quitamos lo que es El respawn La verdad es que Bueno Realmente así como que A veces no tiene mucho sentido El poder quitar lo que es Un respawn de arañas Porque bueno Dijéramos Bueno ok Lo quito Y yo sé que en medio De toda la telaraña Pues yo sé que hay un cofre O algo que me pueda servir Pero Realmente bueno Pues no existe Absolutamente nada de eso Nada más es para poder molestar Así de que pues bueno Voy a poner otra antorcha Por acá Porque Ok Pues parece Ok Perfecto Entonces quitamos Esto de aquí Y me parece que Igual ya con esto Me parece que ya con esto Podemos agarrar Y crear la mochila Un poquito más grande De acuerdo Así de que pues bueno Otra cosa que también Bueno Se han de estar preguntando La verdad es que no lo sé Si se lo pregunten Pero bueno Se los voy a comentar Es de que el día de hoy Ahora sí No estoy grabando Lo que es este Vaya mi persona No estoy grabando Lo que es mi persona Y pues bueno Se han de preguntar ¿Por qué no estás grabando La persona el día de hoy? Y bueno Lo estoy grabando Porque la verdad es que Es un poco Es un poco Es bueno Es que la verdad Es mucho lío El poder Este Es mucho lío El poder Estar aquí Probando lo que es la cámara Tengo que estar probando Que quede bien Que no se vea Ni más ni menos Que no me vea Ni muy arriba Ni muy abajo La verdad es que Bueno Es que es un rollo Así es de que Pues bueno Es precisamente Que el día de hoy Dije no El día de hoy No voy a poner Lo que es la cámara La verdad Porque aparte de todo Pierdo demasiado tiempo Ya habíamos bajado Por aquí No verdad Ok Pues me voy a arriesgar Ah Shabit A ver Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Esto que es De sandía Ok perfecto Se mueve Ah ok Ok Ay papayín Ok Cuidado Ponemos acá Una torchita Nos vaya a quedar Algo Ah Ok A ver Aquí tenemos Más carbón De calabaza Sandía Y perfecto Pues bueno Creo que hasta el momento No llevamos nada Que no Creo que hasta el momento No llevamos nada Que Que podamos dejar Vaya no Porque al igual Y no lo podemos utilizar O sea digo A ver Perfecto Vamos por acá De este lado Y vamos a poner Una torchita por aquí Una torchita por acá Perfecto A ver Voy a hacer una prueba Papayines Y la verdad es que Este gameplay Yo creo que va a durar Demasiado tiempo La verdad es que No se cuanto tiempo Vaya a durar Pero va a durar bastante Así de que bueno Si no lo quieres ver Bueno Aquí nadie se le obliga A ver lo que es el gameplay Aquí a nadie se le obliga A que te quede a ver Lo que es un gameplay Que esté demasiado largo Obviamente Si no te gusta Pues no lo vas a ver Obviamente Pero bueno Para la gente que si le gusta Lo que es este tipo de gameplay Bueno en este caso Lo que les está gustando Lo que es la serie de Xavid Pues bueno Obviamente es algo Que lo van a ver Y estoy 100% seguro Que lo van a ver Y me van a dejar ahí Sus comentarios Y también le van a dar Lo que es un super like Nada más Por haber compensado Lo que es el tiempo perdido De acuerdo Así es de que Pues bueno Ok A ver vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Perfecto Vamos a seguir Lo que es el patrón Que ya me hemos seguido Anteriormente Que la verdad No se si vaya a resultar Y bueno Vamos a empezar Por acá de este lado La verdad es que Bueno a ver La verdad es que Estoy un poquito desesperado Por no encontrar más diamante Así es de que Pues bueno La verdad es que Ya ni recuerdo Ah es que ya me acordé Íbamos a ir en busca De los aldeanos Y vamos a ir en busca De lo que eran los aldeanos Pero bueno Ya no tiene caso Porque ya tenemos Lo que son las semillas De calabaza y de sandía También tenemos Lo que es el trigo También tenemos Lo que es el trigo Así es de que Pues bueno Creo que eso nos puede Ayudar bastante Así es de que Perfecto Vamos por acá De este lado Vamos a picar Sobre esto mismo También Vamos a picar Esto de aquí Esto de aquí Esto de acá Y vamos a hacer Lo que es un perímetro Esperando no encontrar Demasiadas cosas Que nos puedan afectar Muy bien Vamos a picar esto de acá Ok Yo sé que no estamos En lo que es la zona De diamantes Obviamente Yo sé que no estamos En lo que es la zona De diamantes Pero igual Y bueno Tampoco no pierdo nada Nada más por encontrar Así lo que es Este ¿Cómo se llama? Bueno También nos puede guiar Porque recuerden Que donde encontramos Algo Igual Y de ahí Se sigue más Se sigue más Y podemos encontrar Obviamente Pues más cosas ¿No? Ok Yo sé que el oro No nos sirve Absolutamente para nada Pero bueno Ok Ya picamos De este lado Ok Ya picamos Veníamos De aquel lado ¿No? Ok Ya picamos aquí Vamos a picar Ahora aquí De este lado Vamos a picar Por acá Vamos a picar Por acá Por acá Ok Perfecto Picamos aquí Picamos acá Y pues bueno Papayines La verdad es que Bueno La verdad es que Quiero compensarles El tiempo que perdí Ahorita yo En lo que es en la casa Haciendo los que son Los corajes Pero es que la verdad O sea Realmente no me sorprende Bueno Si me sorprende No, no, no A ver La verdad es que me sorprende Lo que está pasando Lo que es en la serie ¿Cómo es posible Que después de haber tenido Lo que era bastante ¿Cómo es posible Que después de haber tenido Lo que era bastante Este Experiencia Ahora resulta Que no teníamos Absolutamente Nada ¿Y cómo es posible También que haya Desaparecido Lo que era nuestro Lo que era ¿Eh? Ok ¿Cómo es posible Que haya desaparecido Lo que era nuestro Cofre de experiencia Ya con la experiencia Que teníamos La verdad es que Se me hace algo Verdaderamente injusto Papayines Pero bueno De todas maneras Se vuelve a crear Se vuelve a generar Lo que era experiencia La seguimos acá Reservando Y obviamente Matando a los que son Más enemigos Matando a los que son Un poquito más de animales Pues bueno Lo vamos recuperando Poco a poco ¿De acuerdo? Así de que ustedes No se desesperen Yo tranquilo Ustedes nerviosos ¿De acuerdo? Muy bien Ok Perfecto Vamos a seguir Picando por acá De este lado Espero poder encontrar Algo interesante La cual bueno Veo que no podemos Encontrar absolutamente Nada Ya pique de más ahí Ok Perfecto Vamos por acá De este lado Y vamos a poner aquí Lo que es la antorchilla Ok Y tampoco encontramos Nada en esta parte De aquí Ok Vamos a picar Lo que es la última hilera De este lado Y vamos a seguir Investigando lo que es Un poquito más a fondo Lo que es la cueva También ¿De acuerdo? Bueno Espero que no se me desesperen Tampoco Espero que no se me desesperen Y que me tengan Un poco de paciencia Más que nada Me tengan un poco de paciencia Porque ustedes saben Que yo soy todo un noob Aquí en lo que es en el Minecraft Que por cierto Hoy quería Precisamente hoy quería Hacer uno de los retos Que me dejó un suscriptor Mi buen amigo Que le mando un super saludo Busta Busta Flow Me había dejado Lo que era un reto Lo cual no he podido cumplir Lo que quería hacer Precisamente en el día de hoy Antes de venir para acá Antes de venir a lo que era la cueva Quería cumplir lo que era ese reto Lo cual Pues bueno Obviamente Pues no se pudo Por lo que acaban de ver Papayines De que perdimos Lo que es el cofre de experiencia Perdimos la experiencia Y pues bueno Chalala Chalala ¿No? Así es de que Pues bueno Simplemente ¿Qué se le va a hacer? Ok Perfecto Parece que aquí no hay nada Aquí parece que hay pura tierra Y por aquí de este lado Ok Vamos a poner Lo que es la antorchita Ok Ya se nos va a acabar Lo que es el pico Se nos está acabando un poco El pico Este Yo lo que voy a tener Carajo La verdad es que voy a tener que hacer Lo que es este Ok La chinga compa Ok A ver Creo que voy a tener que hacer Unos picos de piedra Porque pues Obviamente No quiero perder Lo que son los picos De iron Porque eso igual nos puede servir Yo sé Yo lo sé Yo lo sé Papayines Yo sé que traemos Lo que es el de diamante Para picar cualquier cosa Pero tampoco No quiero ocuparlo aún De acuerdo Así es de que Pues bueno Ok Vamos a picar por acá De este lado Me parece que ya perdimos Lo que es un poco El patrón Es que Es que de verdad Que esto De verdad a veces desespera Ok Perfecto Bueno pues no hay nada Sigamos picando por acá De este lado Y parece No, 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 no Ok Perfecto Ni modo No, no, no ¿Saben qué? Mejor el de iron Al fin y al cabo Ahí traemos iron Para poder crear más Ok Perfecto Entonces Quiero yo creer Que si sigo picando Hacia acá Ah Quiero yo creer Que si sigo picando Hacia acá Nos vamos a encontrar Con algo de lava Si mal no me equivoco ¿No? A ver Supuestamente Al momento de encontrar Lo que es la lava Posiblemente También encontremos Algo de diamante La verdad es que No lo sé todavía A ver Supuestamente Tenemos que picar Todavía Hacia abajo Para poder llegar A lo que es Parte de la lava O no, no O como está Este pedo A ver Ok Va a ver Perfecto Pero chavit Chavit Estás perdiendo tiempo Papayín Estás perdiendo tiempo Y la verdad Es que no lo vale Ok A ver Entonces vamos a picar Vamos por acá De este lado Y nos regresamos A donde habíamos Comenzado Hacia acá Ok Perfecto Vámonos por acá De este lado Ok Por acá de este lado Aquí ya habíamos pasado Aquí ya habíamos pasado Ok Igual y a mi derecha Podemos encontrar Otro camino Hacia acá ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí estamos Este Debe de ser El otro Respawn Que es el que estoy viendo Allá al fondo Y que la verdad Y que la verdad No le encuentro chiste El arriesgarnos Demasiado Para nada Así es de que Ok Vamos a poner esto aquí Ok Cuidado Aquí vamos a poner un tampón Ahí Que no sirve de nada Realmente No sirve de nada Porque no podemos hacer Más para allá Ok Otra vez Vamos a girar A la derecha Y luego otra vez A la derecha Ok Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y salimos Del otro lado O sea Como quien dice Nada más le dimos La vuelta Para acá Ok Vamos por allá Vamos para abajo Vamos por abajo Carajo Ok Ok Saltamos Saltamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Aquí caminamos un poco Ahí estamos Ya cruzamos del otro lado Excelente Ok A ver De este lado no hay nada Aquí voy a poner Lo que es una antorcha Ya habíamos bajado Quiero yo agregar Que para allá Así de que Ahora vamos a ir Para acá De este lado Ok A ver No desesperéis Dirían los españoles A ver Pues parece Que tampoco Hemos encontrado Algo Interesante Papayines Muy bien Creo que ya habíamos Bajado por acá De este lado La verdad es que No lo sé Pero Igual Podemos agarrar Hacia mano izquierda E ir Hacia allá Creo que veníamos Por aquí Si mal no me equivoco Ok Igual podemos ir Para allá Que parece que No hemos investigado Aún Acá que hay De este lado Es igual Otro camino Que ya está Alumbrado Eso quiere decir Que ya pasamos Por ahí Ok Hay que tener Un poco de cuidado Aquí Carajo Me acabo de atorar En una estúpida Tera araña Ok A ver Ponemos una Por aquí Y me parece Que no tiene Caso Ir hasta acá Efectivamente No tiene Caso Dame mi Antorcha Dame mi Antorcha Que son Sagradas Ok Perfecto Pues vamos Otra vez O sea Lo que es Lo que es La cueva Pero obviamente Ya venimos Un poquito Más armados Papayines Obviamente Ya venimos Un poquito Más armados Así es de que Pues bueno Igual podemos Encontrar algo Precisamente aquí Donde está Lo que es La lava Podemos encontrar Algo todavía Papayines Así es de que Pues bueno Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Papayines Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Porque tampoco No quiero que se alargue Demasiado Entonces pues bueno Yo creo que en el capítulo Siguiente vamos a seguir Todavía lo que es Cabando sobre lo que es Esta cueva Vamos a seguir Cabando lo que es Sobre esta misma Cueva Papayines Para ver que podemos Encontrar ya sabiendo Lo que es el otro lado Y es que la verdad Supuestamente cerca De la lava Podemos o tenemos Un poquito más De probabilidades De encontrar Lo que es algo De diamante Lo cual bueno Creo que no hemos Hecho hasta el día De hoy Y a ver Yo creo que A ver Vamos a hacer una cosa Les propongo algo Papayines Encontramos diamante Y de verdad Que dejamos de meternos En las cuevas Y seguimos investigando más En este caso Bueno Quiero hacer lo que Ya les había yo comentado Quiero hacer lo que es Algo de De algún nether Para poder ir a lo que es El infierno La verdad es que También allá De aquel lado se encuentran Lo que son muchas cosas Muy interesantes Con las cuales también Podemos hacer Obviamente cosas interesantes De acuerdo Así es de que Pues bueno Papayines Yo creo Déjenme voy acá de este lado Porque no quiero que pase Otra cosa De acuerdo papayines Pues yo creo Que hasta aquí Vamos a dejar lo que es El gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Y si te gustó Pues bueno ¿Por qué no me dejas tu like? Recuerda que tu like En este canal Pesa mucho papayín Así de que bueno Si estás viendo Lo que es este gameplay Por primera vez Y no estás suscrito A mi canal Pues que esperas papayín Suscríbete a mi canal Que la verdad estaría Mira Súper orgasmeado De emoción papayines Súper orgasmeado Y pues bueno Si lo compartes Con tus amigos Y tus redes sociales Eso sería un super plus Con el cual yo estaría Súper contento Así es de que Pues bueno papayines Nos vemos En la siguiente conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima Chau chau